Viendo esta imagen podemos pensar que es el suelo con algunas hojas y algunas ramas, algunos palitos. Pero en realidad uno de esos palitos no es precisamente un palito, sino una oruga. En particular se trata de una oruga de geométrido, o geometridae, que es un tipo de mariposa. Y que se caracteriza sobre todo por la forma que tiene de moverse que vamos a ver en este video. Y también obviamente, como estamos viendo desde un principio, por su capacidad de mimetización. Que lo logra tanto por el color como por la sensación que da de la misma textura de un vegetal. Y al mismo tiempo por mantenerse totalmente inmóvil en ciertas situaciones que nota como peligrosas. Por supuesto este tipo de orugas no son las únicas que se aprovechan del mimetismo, de la cripsis en particular. Así que vamos a ver algunos otros ejemplos que tenemos en la naturaleza. Es de ranitas como esta, hasta reptiles, como las gargantijas... ...pasan bastante desapercibidas gracias a la cripsis. Por la misma razón que estas orbegas se conocen con el nombre de Geomensoras. Algunos le llaman orugas geometras, o geometras, y también gusanos medidores. Pueden ser, como en este caso, grises, pero también hay de otros colores verdes o más parduzcas. En cualquier caso, son especies que presentan patas nada más adelante y atrás. Y en el medio tienen unas falsas patas, que son las que en realidad no utilizan para moverse. Los artrópodos como éste, los anfibios como las ranas, y los reptiles como las lagartijas. No son los únicos casos, por supuesto. En el reino animal también tenemos a los propios mamíferos que utilizan la técnica de mimetismo. Aquí vemos, por ejemplo, a una liebre. Esta oruga se la conoce también con el nombre de Geomensora. Porque recuerda la forma en que se mueve la mano cuando hacemos mediciones de palmos. Una vieja medida de longitud. Que se hace estirando primero la mano y luego juntando el meñique y el pulgar. Siguiendo con otros ejemplos de mimetismo en el reino animal, tenemos a las aves. En este caso suelen mimetizarse con el terreno en donde se posan. Ya que es el lugar donde hay más posibilidades de que resulten atacadas. El mimetismo se da incluso en el caso de las aves acuáticas, como podemos ver con este grupo de cauquenes. El mimetismo se da incluso en el caso de las aves acuáticas, como podemos ver con este grupo de cauquenes. La forma que tienen de adaptar su aspecto al de una ramita del entorno es un clásico ejemplo del mimetismo. Por supuesto el mimetismo es completo únicamente si mantienen la inmovilidad. Como vemos aquí claramente que pueden hacer. Es por eso que las orugas de geométidos son un claro ejemplo de una forma de sobrevivir. No violenta, sino adaptándose al medio para pasar desapercibidos. 注意ёрkum para pasar un marito. Estimulación para pasar desapercibidos. Gracias.